Me destaque en hacer algo diferente y creo que la gente empezó a cogerle amor a eso diferente ya que dentro de la ola que había del trap, que es buenísima, estaba eso diferente y pues cuando la gente quería un escape de algo diferente me tenían a mí, ¿me entiendes? y creo que eso fue lo que lo que a mí me ayudó a que se moviera la música a mí son muchos muchos que yo me inspire y dije ok la música romántica y la música que habla del amor y el desamor marca y yo quiero marcar vidas también, ¿me entiendes? pero a mi estilo, Luis Fonsi, pero hablo de Luis Fonsi, de ese corta vena, ¿me entiendes? de amor de verdad, este rake sin bandera fue uno que yo todavía hasta el sol de hoy lo escucho, sí me inspiré mucho con esos artistas. Cuando a mí me presentaron la oportunidad yo no sabía, o sea me dijeron que era una colaboración con él pero jamás pensé que era para subir, cuando todo eso surgió yo me sentí súper bendecido, cuando escuché la canción dije wow esto es un palo, pero cuando yo escuché la canción ya con su verso y con sus voces junto con las mías, ahí fue que yo dije ok, yo estoy dentro del género, estoy dentro del juego, ya una de las leyendas me dijo que sí, ya una de las leyendas me la dio, me dijo tú vas a ser grande también y no tan solo eso, yo lo conocí en el vídeo y es una persona que también es muy humano, muy bueno, muy feliz, tiene los pies sobre la tierra a pesar de que es una leyenda y me admira a mí, él mismo me lo dice, yo te admiro muchísimo, eso para mí es un honor, de verdad que sí. Son muchas pero si yo tengo que escoger tiene que ser sinceridad, que sea una mujer que se preocupe mucho por su felicidad y que sea bien independiente, que no quiera depender de que yo, me entiende, que ella diga yo puedo y no te necesito pero te quiero en mi vida, me entiende, yo creo que eso le da mucha fuerza al amor, me entiende, le da mucha fuerza porque me da a mí con luchar por ella y ella también le da con luchar por mí, pero sabemos que ambos somos dos y que no lo necesitamos para vivir, solamente escogemos vivir, ¿entiendes?